Estás viendo este video porque alguien pensó que tienes el potencial para ser una persona muy importante en nuestra compañía. Después de estos 10 minutos, verás una gran oportunidad para ti y tu familia, o no la verás. Se trata de una oportunidad de hacer negocios mediante el mercadeo referenciado, mercadeo en red, multinivel o network marketing. La gente le llama de diferentes maneras. El network marketing, desde hace casi un siglo que surgió, no ha dejado de crecer. Hoy genera billones y según Paul St. Pilser, el prestigioso economista, en los próximos años va a generar más millonarios que cualquier industria y mucho más que en toda su historia. Es un modelo diferente en donde todos cabemos. No necesitas dejar de hacer lo que ya haces para obtener ingresos. No es necesario tener experiencia previa. No requiere de enormes inversiones. De hecho, con una sola inversión debería bastar. El tiempo de recuperación es casi inmediato. Las ganancias pueden ser ilimitadas. El horario de trabajo es flexible. Hay oportunidad de expansión global, lo que te permite generar ingresos en los 24 usos horarios. Y además, lo que más me gusta, es divertido. La industria de los negocios desde casa son un boom, porque la gente produce más y mejor si está en su casa, trabajando a sus horas y disfrutando de la familia. ¿Por qué? Porque es feliz. Y a través del internet, ahora es más sencillo operar y expandirse. La internet es una industria que no ha alcanzado ni la décima parte de madurez que en sí representa y ya ha transformado casi todas las actividades humanas. Hoy, si no estás en internet, simplemente no estás. Esto es fácil. Vamos a entendernos rápido. Organo se resume en tres factores de éxito. El primero, la genialidad del café. ¿Conoces a alguien que tome café? Casi todos conocemos a alguien que tome café. Ya es notorio el auge del café. Hay por todos lados y no te diste cuenta de cómo y cuándo pasó. Así son las oportunidades. Hay que tomarlas en su momento justo para aprovecharlas. Hoy es la segunda comodita y más importante de la bolsa de valores tan solo después del petróleo. El 80% de las personas lo toman en todo el mundo. Hagas lo que hagas con el café. Si te da estilo o sabe rico, será negocio. A todos en Organo, así como hoy a ti, esta oportunidad llegó a nuestras casas en una muestra de café. Y esa es la genialidad de la idea. Casi de inmediato puedes ver la magnitud del negocio que hay en el fondo de este sencillo sistema de muestreo. Porque todos aceptarán una muestra gratuita de café. Nuestra ventaja es que nadie te tiene que explicar qué es y cómo se prepara. O cómo debe usarse en la historia no se había posicionado algo tan popular en un multinivel y que deje tanto margen de ganancias. Y la gran clave del mercadeo en red es que todos podamos hacer lo mismo. ¿Qué sistema puede ser más amigable y casual que invitar a unos amigos a tomar café y hablar de negocios? Es genial. El segundo factor de éxito es la magia del Ganoderma. ¿Ya leíste en el sobre qué es café gourmet y qué tiene Ganoderma lucidum? Es el más importante ingrediente natural de la herbolaria china. Tiene cientos de antioxidantes y fitonutrientes que ecualizan el funcionamiento de tu cuerpo. De hecho, antes solo lo tomaban los enteradores. Nuestro Ganoderma es 100% orgánico y tiene las más estrictas certificaciones. El bienestar es una industria en crecimiento exponencial. Ya casi todos se preocupan por su estado físico. Hay millones de productos para estar bien y lucir mejor por todos lados. Pero el 90% de esos productos comprados jamás será utilizado regularmente. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene el hábito? La gente compra y usa lo que quiere, no lo que necesita. Junta lo mejor de lo que te he explicado y mira el sobre de tu muestra gratuita de café. No solo se integra cuatro industrias que siguen creciendo, sino que en sí representa toda una nueva categoría. Si de por sí el café regular es un gran negocio, ¿te imaginas lo que harán las personas cuando se enteren que a través de nuestro café pueden fortalecer su sistema inmunológico? ¿Que no causa gruras, ni gastritis, ni te inflama y que tiene más antioxidantes que cualquier cosa en el mundo? Y lo que lo hace un gran negocio es que sabe rico. El tercer factor de éxito es nuestro liderazgo. Con una filosofía en común de llevar los tesoros de la tierra a la gente del mundo, entre todos juntamos más de 100 años de experiencia exitosa. Juntos desarrollando estrategias, productos, liderazgos y a su vez atrayendo a lo mejor de lo mejor a nivel corporativo para hacer de esta compañía la más admirada en el mundo. Tenemos la fortuna de trabajar con ellos mano a mano en la expansión y te han invitado a formar parte de nuestro equipo. ¿Y qué hay para ti? Oficinas corporativas de clase mundial, sistema de call center, logística de envíos y pagos puntuales, expansión global, herramientas de primer nivel, revistas, libros, sitio de internet, promociones, redes sociales y el 50% de las ganancias que son repartidas entre nuestros distribuidores asociados. Te dije que iba a ser fácil de comprender. ¿Cómo funciona? Simple. La lógica es que tú tomas café organo, tus socios e invitados toman café organo, tus clientes toman café organo y tú y tu organización ofrecen muestras de café organo como estrategia de marketing. Solo debemos mantener este sistema entre las personas que lo van probando y los que vendrán integrándose a tu organización. Esto generará miles y miles de dólares en consumo. Y según la estructura de tu organización, tú puedes ganar de un 8 a un 12% de todo eso. Y todo sucede sin presionar, sin dramas, sin acosos ni estrés. ¿Cómo te puedes integrar? Lo primero que debes hacer es comprar una caja de café negro y una caja de latte a la persona que te está ofreciendo la oportunidad y de inmediato puedas darlo a probar. Después, adquieres un kit de inicio, trae folletos, muestras y con tu página referenciada te permite asociar personas y comprar nuestros productos a mayoreo para que puedas desarrollarte en nuestro equipo de ventas. Y si lo tuyo es emprender y desarrollar un negocio, te recomiendo que elijas entre 3 paquetes para tener tu stock de café. El primer paquete es el bronce, con un beneficio del 10% en el bono del equipo dual que te explicaremos más adelante. Tenemos el paquete plata, con el que ganas el 15% en el equipo dual. Y el mejor paquete es el paquete oro, que te da el beneficio del 20% de las comisiones en el equipo dual. Elige el que vaya de acuerdo a lo que quieres invertir y ganar. Cada uno contiene un stock de nuestros productos que vendidos al menudeo te permiten recuperar tu inversión y hasta obtener ganancias. ¿Cómo ganamos dinero en órgano? Hay más de 7 tipos de bonificaciones y tú eliges trabajar por una o por todas. Y para finalizar y no complicarnos tanto, te voy a explicar 4 de ellas. La primera es la venta. Compras a un precio y lo vendes a otro. La segunda. Una vez que comienzas a recomendar esta oportunidad, comenzarás a asociar personas. Aquí ganas el 50% como mínimo. La segunda. Una vez que comienzas a recomendar esta oportunidad, comenzarás a asociar personas. Les ayudas a escoger el paquete que mejor se adapta a lo que buscas y Organo te paga el bono de inicio rápido según el paquete que estas personas adquieran. Así logras abrir dos equipos. A la primera persona la inscribes de un lado y a la segunda del otro. Les enseñas a hacer lo que tú hiciste y así sucesivamente comienza a crecer tu equipo. Y podrás ganar hasta el 20% del crecimiento comisionable con el tercer bono, el equipo dual. Y lo mejor es la cuarta forma de pago. No, porque una vez inscritos, cada taza de café que tomen tus amigos, los amigos de tus amigos, los amigos de los amigos de tus amigos y así, cada taza es negocio para ti con el bono un nivel. ¿Qué hace la gente cuando se le acaba el café en sus casas? ¿Compran más? ¿Y cuánto tiempo el mundo seguirá tomando café? Siempre. Esto es lo que se llama un ingreso residual. Como cuando cubras una renta o los derechos de autor. El ingreso residual es el que te paga, estés o no presente. Y en Organo te ayudamos a construir tu legado con un ingreso residual. En Organo somos una compañía sólida y estamos entrando en la segunda ola de crecimiento. El crecimiento que sucedió en el lanzamiento no es nada comparado con el que está por suceder. En el equipo hay miles de historias de éxito, todos comenzando con una muestra de café como el que ha llegado a tus manos. Ya fue el turno de otras personas, ahora es el tuyo. Ahora tú estás conociendo esta oportunidad en el mejor momento posible. Si te sientes listo para tomar ventaja y acción, puede ser tu turno ahora. Trabajemos mano a mano con este sistema para lograr tener tiempo para disfrutar a tu familia y ser libre de tomar tus propias decisiones. De hacer las cosas porque te gusta hacerlas y no porque tengas que hacerlas. Ser tú mismo. Poder ser la mejor versión de ti. Normalmente hay tres tipos de personas que verán esta presentación. Y el objetivo es que le digas a quien te mostró este video cuál de ellas eres tú. Si eres número uno, dos o tres. Un número uno es a quien le gustó el sabor aunque no es su momento para desarrollar un negocio. Pero quiere sentir los beneficios tomando café, té, mocha o chocolate. Los número uno son nuestros clientes y nos encantan nuestros clientes. Los número dos son quienes quieren tomar este café completamente gratis y quieren ofrecerlo y tener un ingreso extra con las ventas. Eso es un número dos. Y los número tres son personas como quien te ha invitado a conocer Organo. Que quieren desarrollar y construir un negocio grande. Seguir nuestro sistema de éxito comprobado de cuatro pasos y cuatro preguntas. Y ayudar a más personas a cambiar su vida llevando los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Y formar parte de la expansión de Organo hasta lograr nuestra visión de capturar el 1% de los consumidores de café. Dile a esa persona que tú eres el número tres, obten tu café de negro, latte y él sabrá qué hacer. Gracias por tu tiempo. Recuerda que es fácil, es simple, es Organo.